Y como se suele decir que gane el mejor, el triple que ha conseguido empatar, la sacroma para Kalflu fue labrada, la asistencia como no de Margasol. Este tipo tiene cuatro ojos para ver cosas que el resto de los humanos no vemos. La canasta para poner el 5-3 el marcador, la recuperación de balón, el 1 contra 1 y la canasta fácil de John Jenkins. Sus primeros puntos con esta camiseta. Era una ayuda la suya y otra vez un contraataque con canasta que puede ser fácil, ¿no? Porque ha llegado muy rápido para taporar el propio Juan Fernández. Qué buen esfuerzo de Juan Fernández. Muy bueno, manos muy rápidas en el conjunto madrileño. Mucha actividad de todos los jugadores. Bueno, ¿y este qué? ¿Este vale también? Claro que vale. Triple al tablero para Matías Samark. Contando hoy a Malik Luis, Cristian Ellenga en el 1 contra 1 más rápido. Hay que Margasol, qué bien lo ha hecho Ellenga. Está jugando el 5, Ellenga, una posición que hemos visto en el año. Le quiere devolver la jugada anterior. Ahí llega el 2 contra 1. Margasol, claro, si hay un 2 contra 1 tiene que haber alguien libre. Para ese lanzamiento de 3. Que convierte y Basquet Girona a la canasta desde Kino Colón. Que ya es el máximo votador con 10 puntos más 6 para Basquet Girona. Pero acción de deseo que domina el equipo local, en este caso Margasol. Jugando Cameron Taylor en el triple. Taylor, agotando de 3, Taylor va a tener que parar nuevamente el encuentro Scar Quintana. Porque ese parcial sigue abierto. Parcial de 14 a 2 que pone otra vez con la máxima. 11 puntos de ventaja. Son 4 de 22. Girona Colón doblando para Mar. Que han dicho que Mar todavía no la metía para abajo. El mate de Margasol. Deberían haber protegido el aro. Se quedaron parados completamente. Pues 22 puntos de distancia. El mate a una mano. Ahora sí, anotando de Cristiane Ellenga. El mejor de largo de Fuenlabrada. Va a ser el último ataque de este último cuarto. Intentando descontar. Carplus, Fuenlabrada. En Guama. Se va hacia adentro en Guama. Se mete ahí en un lío. Pero coincidió un carastón. Porque no era nada fácil. Lo de Medea en Guama para bajar por lo menos la distancia de los 20. Se quedan 63-44. Nos metemos en el último cuarto. Carplus, Fuenlabrada. Intentar meter algo de miedo a Basquetirona. Las exaviones que tiene controlado el partido de equipo de Aito. Quiero otro triple más. Prince Salí. Bueno. Pues 5 puntos consecutivos para Prince Salí. Pues aquí puede estar la clave. Si es capaz de romper el partido Basquetirona. De nuevo. Como si Carplus, Fuenlabrada. Se puede acercar un poco. Bueno. Pues ahí está la respuesta a la Remanguillet. Pero vale igual de Quiro Colón. De las que duele. 11 puntos, 10 rebotes. Uy. Amedazaba el pase por la espalda. Pero da igual. El pase de Margasol. Para que se cuelgue Eric Vila. Fíjate con el lance. Y esto va a ser el mate final. En Guama. Que partió de En Guama. Se ha llevado ahí un golpe. Creo que es Eric Vila el que está allá abajo en el suelo. Victoria muy importante. Porque yo creo que ya les da mucho aire para separarse de la zona baja. En Guama, puedes ver. Y en Guama. Y en Guama. Díaz. De la seguridad.